hola qué tal un saludo bienvenidos al canal vamos con la segunda parte de las acciones del ibex que empieza por endesa y terminamos por logista verdad sí vídeo un poquito más rápido ya lo comentaba en el primer en la primera parte el ojo no lo llevo demasiado bien son los dos pero este me está molestando mucho y cuanto antes hagamos mejor verdad vamos con los niveles más representativos ideas de muy corto vamos a ir a ideas de corto y las ideas más a mi juicio más interesantes vamos con colonial que aunque acabamos ayer me gusta más que me gusta tengo curiosidad por ver cómo va cómo va a funcionar el sector en sí no quiero ver cómo funciona una estación que es directamente dentro de españa la peor el peor comportamiento sin duda sin duda pero esto va así bueno idea de corto plazo que no pierda los mínimos este mínimo de 24 de 25 25 de julio exactamente 504 y aunque el punto de entrada no me agrada pero podríamos plantear un doble suelo que es lo que vamos a plantear vamos sería la entrada ya en los momentos actuales a peores mira llega al nivel 586 nos creo que no lo teníamos medido es casualidad es la línea este es el 61.8 de este de este tramo bien no no debería tener problema pero vamos meterse en saber dónde meterse es meterse en la peor lo único y el único aliciente que tiene que se mueve muy bien el rango de precio no lo tiene tan bajo como por ejemplo esta endesa endesa está muy bien haciendo nada entonces vamos a plantear los dos los dos escenarios superación de 18 31 sin perder soporte sin perder 17 48 doble suelo sería bueno también que superará los máximos del viernes 2 de agosto exactamente 18 54 si no pierde mínimos entonces estos los niveles que habría que tener en cuenta acción pesadita es de las ya es lenta pero generalmente cuando no pegan bandazos aunque no hagan tendencia pero si no pegan demasiados bandazos y no y los porcentajes no son exagerados suelen ser fiables y especialmente con los que hablamos de endesa a mí particularmente me gusta más iberdrola el gráfico de trading view está mal ajustado a dividendo este es el máximo histórico este es el máximo todo lo de atrás debería estar por debajo de este mínimo vale en a gas necesito no que supere un poco quiero consolidación por encima del 14 o en el 10 13 88 de que aquí los 14 bueno así podríamos meter otra idea no me agrada pero técnicamente puede tener también sentido superación simplemente de 14 15 el stop va aquí 12 75 y sería intentar dejar correr si no hay más no habría sí sí que habría estructura y ya la mediremos vamos por esos niveles es que no me está esta zona no me gusta no me gustó aquí que sí que supera pero no que consolide y aquí estamos en la misma ni con volatilidad han sido capaz de hacer algo claro entonces vamos a pivotar con este máximo si tampoco está tan mal nuevamente viernes superación de 14 13 es buena señal 14 15 bien el stop irremediable mente va en mínimo y planteamos una superación de una pequeña zona de resistencia con una pivote además y partiendo de la base que se supera un máximo entonces este mínimo empieza a tener más relevancia no hay más niveles fluida se mueve en última estructuración planteada el doble suelo llega y una vez llega catapum si vamos solo al doble suelo incluso antes es que ya se veía volatilidad incluso antes otra vez el viernes si es que incluso antes de que lo tocara el viernes era un buen momento de ajuste si vamos solo por el doble suelo ya veis que sólo ha tocado la proyección y otra vez al inicio y ahora que si vamos a una operativa más larga en el tiempo estamos en 25 por el impulso sería bueno que no perdiera la zona del 1902 que es la pequeña zona está de soporte muchísima línea voy a empezar a quitar como el suelo ya no nos interesa para nada y todo porque ya ha pasado es que si no llega un momento que no se ve el precio más mejor verdad mejor pero vial me voy a esperar al cierre semanal me voy a esperar al cierre semanal es la idea de comprar una acción tremendamente alcista esta también está mal ajustada dividiendo cuando caigas es que caiga ya veremos dónde dónde estamos como la resta arriba me voy a esperar a ver qué pasa hoy viernes porque hoy viernes para mí va a ser importante en muchas acciones más por parte de américa a ver si no hacen cosas raras cosas de viernes y bueno pues ya veis la flecha lo que dice aquí si no hacen demasiado raro mirar la vela semanal cómo se queda y la idea sería comprar atacar máximo ya estuve mínimo no me voy a ir de de ideas demasiado no me voy a ir de ideas muy mucho más de mayor escala esto no era buena señal cae lunes rechazo y recupera media como esta fue mala señal hay que esperar una señal positiva y ya incluso aquí en miércoles al cierre o incluso el jueves podríamos plantear la compra como no estamos demasiado lejos sería esperar a ver cómo termina hoy y esto en mínimo ya me esperaría a la apertura del lunes pero quiero verla vez la semana venga pues está haciendo calor grifols ni con un palo ese es el resumen no voy a ir ni a por niveles ni nada nivel de opa ese 10 y medio aquí este lunes 8 de agosto 8 de julio ya estábamos avisados de de incluso del precio de la opa y era prácticamente ese precio y yo particularmente ahora sí hay que estar aquí salvo que tengamos el fundamental y sepamos que va a llegar al 10 y medio o que van a negociar y que se va a ir a 12 o 13 sabiéndolo seguro y eso no lo vamos a saber pues yo particularmente no me metería en la acción y no es ni miedo ni no miedo es que esto es un circo hombre y es una pena porque fue de las ya lo hemos contado alguna vez de las primeras en el mundo en el mundo en recuperar la la caída del año 2020 es que casi no es vuelta nube exacta no lo es pero ostras subió con mucha fuerza y luego esta vela fue esta vela enganchó a gente una vez perdía el mínimo aquí ya estábamos con los vídeos y con esta vela es que era cara además no se podía pero alguien tenía la historia de meterse por la vela rechazo porque si estábamos hasta aquí pongo eh era una señora acción pero una vez ya perdí el mínimo es que no tenía ningún sentido vaya hostia que le han dado ahora pues bueno muchas telenovelas sabemos verdad que si tal que si cual que si cuentas que es que me da igual técnico horroroso si hay que hacer algo sería abajo y con temas opas temas negociaciones y telenovelas para mí particularmente pierde el sentido meterse ahora de nuevas aquí aún hay alguno que ha intentado arracanear para ver hasta dónde robía por la OPA y ahí está dice para qué me habré metido o a ver o tenía que haber cerrado que son las lamentaciones antes de lamentar mejor no meterse y si se va pues que se vaya ojalá todos los que estén aquí dentro de verdad se les vaya 20 pero ahora yo aquí no me entería viaje media ¿vale? pierde recupera está bastante volátil hemos tenido desde el 31 de agosto hasta miércoles ¿verdad? ha estado volátil la cosa quito esto quito esto que era la idea es simplemente comprar en media no lo conté la semana pasada ¿vale? esta vela creo de volátil es que como está tan volátil tampoco creo que vuelve el dividend sí vale ya lo han puesto aquí el 3 y luego negocian me lo voy a inventar el 4,5 puede ser luego también tenemos esto bien independientemente he subido en volatilidad por tema dividendo ya veis la D esta ya lo tenemos desde hace cuanto desde antes de la crisis y bueno alguno por ahí decía verdad si vuelve el dividendo esto explotará al alza no sé qué bien vuelve el dividendo está bien me falta la negociación y voy mucho de memoria el siguiente pues más grande el siguiente es más grande nada simplemente es comprar en media una zona interesante sin más y bueno mientras no pierda el canal este pues ahí la tenemos el sector horroroso dentro del sector no está tan mal IBEX la cuña esta que marcábamos llegó a mí no me gusta esta cuña me gusta un poquito más de otra manera pero bueno ya era pequeño solo empiezas aquí y tira tengo dudas con muchas acciones tengo dudas con acciones porque esto porque esto aún todavía no se ha comido el 61 de este tramo el suelito en pinzas está bien pero si nos vamos a otros índices me faltaría recuperar algún soporte el DAX todavía DAX DAX todavía no ha llegado al punto lo que pasa es que sí que ha llegado a la zona pivote pero no ha llegado a proyectar del todo independientemente conociendo al DAX lo más natural sería bajada y luego ya nos planteamos teníamos un largo en el DSD en el canal que lo hemos cerrado aquí cerradito íbamos a la idea de a ver si funcionaba el hombro cabeza hombro parecía que estaba bastante hecho el cajón y bueno pues a la larga oye ha funcionado bastante bien ya no me interesa para nada es totalmente cortoplacista y bueno se mueve un poquito se mueve conforme al índice pero tampoco me agrada demasiado y bueno una vez arriba cerramos y ahora me faltaría esto no quería mantenerlo pues porque este se había parado justo aquí entonces se cierra arribita y ningún problema lo más natural sería esto conociendo al DAX pero ahora estoy un poquito con muchísima cautela sin intentar adivinar nada vale y Ibedrola en corrección se compra ha llegado a esta estructura de largo largo plazo medio largo plazo le ha costado le ha costado un rato y nada es comprar en correcciones en los niveles actuales me gusta a ver Ibedrola me gusta siempre esto es así mientras esté quien esté mientras esté el galán por ahí de momento a mí me gusta mucho mucho donde no funciona quitamos amenazamos hace lo que le sale de las pelotas está bien donde no funciona afuera están encima con beneficio bien el gráfico es de una buena acción sin duda me gusta para entrar ahora no quiero que corrija tarda en corregir mucho es muy pesada es una acción estable y tremendamente pesada por lo tanto compras y a lo mejor te queda si corrige malo será que este sea el máximo de siempre y luego ya se nos caiga que sea máximo histórico y se nos caiga pero la quiero ver corregir sin más y es la misma receta que vamos a ver con Inditex lo mismo acciones que me interesan mucho que estamos hablando quizás de lo más importante del IBEX y Bedrola e Inditex que vienen casi seguiditas pero que los niveles actuales si no hay corrección no me gustan un nivel de corrección es el mismo que hizo aquí esta es la esta corrección y estas son simétricas pues mínimo esto que es lo que tenemos marcado este 10 y medio una cosita así pero en correcciones ahora me gusta no hasta aquí se podía entrar a pelo porque faltaba la corrección mucho mejor que Endesa por estos momentos por cierto me gusta no a ver que editen los genios por aquí hasta donde lo suben 60 mira imaginaros que esto va así y que sube a 15 pero que por el camino hay corrección comprar en 9 para que baje o sea comprar en el 12 no que es en el precio actual esto es un suponer siguiendo esto que no vale para nada pero cae entre lo que le cuesta caer y luego lo estable que es subiendo que no pega demasiado bandazo a lo mejor esto te cuesta muchísimo tiempo y tienes el dinero inmovilizado en una buena acción y fastidia ya encima en un punto de entrada no demasiado correcto como es el actual sin embargo si compras en el 1040S tienes que corrige y luego sigue corrigiendo la entrada está mejor porque aguanta menos perder o sea esto es así y luego pues aunque vaya subiendo a su ritmo tienes un puntito de entrada mejor que es que esto lo estoy diciendo que es mejor comprar 2 euros más abajo que en 12 es que no estoy diciendo ninguna cosa es una cosa tan sencilla el punto de entrada ahora no me gusta sin vela estamos en resistencia gente que analiza sin vela corregir se compra el nivel actual ahora no me gusta vamos me salto Indra un segundo que me gustan estas dos Inditex está formando el soporte 4220 lo vamos a dejar así el análisis ha habido por aquí un techo que ya ha borrado ya ha llegado no me gusta porque está en la media pero perder el 4220 y por supuesto que el 4220 se convierta en resistencia es mala señal ¿qué me pasa con Inditex? me gusta joder aquí no le va a gustar sabemos que corrige 37 40 42 aquí ya comentamos no se lo acordáis en el 18 y medio se puede comprar ¿por qué? joder que es Inditex te lo han corregido no había nada que te lo han corregido un 40% me parece que es un buen nivel de compra el anterior que va dando dividiendo el 18 y medio un nivel interesante luego ya hizo muy pocas señales ha dado un pequeño sueldo y todo lo demás tendencia pues en corrección se compra ¿hasta dónde? me da igual ojalá le peguen un manotazo serio y luego a poco rechazo que haya se compra sin más pero los niveles ahora actuales no me gustan ya desde realmente desde por aquí si me ofrecéis desde los 40 no me agrada porque la sobrecompra es evidente los soportes de aquella manera ahora sí que lo podemos entender esto es una pequeña zona de soporte incluso ya estaba lejos ¿eh? a ver qué nos dicen por aquí vale ahora lo firmo chico ahora te lo firmo el 37 que menos y algo más también en corrección y luego irá aunque solo sea atacar máximo ya corregir ya os digo la misma receta y sin prisa que no hay prisa que no hay prisa no sé si os comenté voy esto es conversación de bar me parece que fue por aquí oye que mi hijo tiene cuatro duros y quiere meter en no sé dónde o sea y quiere meter y ha visto Inditex le digo bien ha elegido bien pero no es el momento luego claro si hubiera cerrado aquí pues si hubiera algo hubiera rascado pero no me parece que sea el momento de entrada luego ya comenté cogió un hijo de estos de banco cuatro y pico y ya está está más contento vale pero no me gusta ya no me gusta y luego aquí sí que había una operativa cortoplacista en resultados de cierra el triángulo le dimos incluso a ver este mínimo ya para que arranque ya arrancó y fuera y es que no me no me ha agradado la entrada ahora y mira que me gusta y dice ¿y por qué no compras sabiendo que el stop está aquí? es otra idea de ver el análisis comprar ir a atacar máximo y el stop en este mínimo pero es que está tan volátil el verano me hace demasiada gracia y perder en Inditex es que vamos me plantearía esperar corrección pero una corrección de verdad y venga terminamos me he saltado un poco el orden Indra no es el mejor punto de entrada es así pero para porque nos valen las estructuras pues para marcar y marcar niveles me gusta me gusta de fondo no me gusta el trasfondo de esta acción no me gusta nada de fondo me gusta sí está bien pero pues aquí ya en algún momento tocará corregir ¿dónde están las zonas interesantes? pues me esperaría verlo en la zona del 15 como poco ¿me gusta más Inditex Ibedrola que Indra? sí ¿me gusta más Logista? sí que la vamos a ver ahora tal cual tal cual bien estructurada ya media por encima esta debería recuperar la media que es la zona del 18 y medio Inditex la hemos visto es que Ibedrola Inditex da mucho gusto verla chicos que queréis que os diga y Logista ¿está sobrecomprada? a ver es evidente que aquí no hay un punto de entrada correcto aquí he elegido la mínima corrección puntos de entrada lo hemos ido comentando como la tendencia está estas que están relativamente no que están tremendamente alcistas a poco que se estructuren pues vamos a tener el problema siempre de la media que está en medio ¿vale? porque aquí está el punto de entrada ¿no? del impulso luego te vale para saber pues que aquí a lo mejor no es el mejor momento de entrada y ahora aquí si quieres cazar rebote desde luego mucho mejor en 16 perdón en el 16,70 que es el precio que estamos que en el 18 por ejemplo tal cual para eso nos vale medir las estructuras y aquí en logista pues tenemos una zona de soporte que es la media decir que si pierde el 26 no es buena señal pues sí es la única zona de soporte comprar ahora no lo veo no lo veo no voy a plantear ideas rechazo en media a excepción de Caixa por ejemplo llegaríamos ahora un poquitín tarde ¿eh? sería pues aprovechar el movimiento digo Caixa porque Bank Inter tiene el mismo técnico pero la vela de Caixa me gustó más ¿vale? eso es cuestión de banca que es arañar algo y cerrar que no me voy a casar y menos en este mes que si estamos viendo es bastante volatilidad ya encima no hay blanco y negro ¿eh? veis aquí todo rojo o sea todo verde y vamos a sesiones verdes verdes todas rojas y a lo mejor se salva Fluidra que lo hace mejor o lo hace peor y Roby que bueno bien estamos viendo demasiado pero la tónica es bandazos y que cuando está el cista generalmente todo está pero todo 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 está en la misma dirección pero está volatil ¿dónde estábamos? en logista soporte y bueno aquí leemos también el análisis de otra manera yo ya os digo rechazo en media no me interesa demasiado pero es otra manera de leer el análisis es compro y el stop lo sé colocar 25.94 mientras no lo pierda pues ir a atacar máximo yo os digo que ahora a mí me parece que no es el momento de hacer esto ¿vale? y ya mafres para el siguiente oye pues ya hemos terminado el análisis a ver vale oye pues lo vamos a dejar me voy a bajar un poco oye pues dejamos ya el el vídeo dedo hacia arriba se os ha parecido interesante si nos ha gustado dedo hacia abajo y nada más al cierre cuando pasen más unas horitas hacemos el el último vídeo de de las acciones y tenemos todas analizadas de esta semana desde vacaciones disfrutarlas no veáis estos vídeos que hay que desenchupar hay que desconectar y si no estáis de vacaciones pues nada a darle duro a lo que estáis haciendo y venga que no estáis solos un saludo pasarlo bien ya veis si hay coche tened mucha precaución ¿eh? son días de fiestas de pueblo son días de coche son días del alpiste ¿eh? y se llevan fatal se llevan fatal el coche y el alpiste es una cosa que es que no han mezclado nunca bien nunca así que ya sabéis ¿eh? si hay coche agüita que ya hay tiempo que vamos a tener mucho tiempo para todo hasta el siguiente ¿eh?